Efectivamente, le quiero hacer una reflexión sobre el papel de Europa en relación con el acuerdo de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, es decir, el acuerdo TRIPS. Porque creo que ahí sí tenemos una posibilidad de intervenir. Una presidencia es muy corta. Una presidencia dura seis meses y, por tanto, es muy importante priorizar. Yo creo que las prioridades que ha planteado usted son muy acertadas. Se han focalizado en seis prioridades. Es ambicioso, pero es correcto. Pero, efectivamente, tenemos una urgencia por encima de cualquier otra, que es la vacunación de los países en desarrollo de rentas bajas, de rentas medias, África, etc. Y, antes, un diputado del Grupo Socialista hablaba del informe de Oxfam. Yo también lo voy a citar. En este momento está previsto que el 75% de las dosis se van a suministrar a los países desarrollados y solo un 25% a los países en desarrollo. 675 millones contra 4.000 millones. Y, efectivamente, con estos datos, la inmunidad de grupo va a tardar tres años en los países en desarrollo. ¿Qué sabemos? Que el acuerdo TRIPS prevé que en una situación de emergencia sanitaria se pueda levantar temporalmente el derecho de patente. Sabemos que Suráfrica y la India, como siempre en el tema del TRIPS, están liderando la propuesta para que se pueda aplicar esta suspensión de la patente en relación con las vacunas del COVID. Pero la Unión Europea lo ha rechazado. La Unión Europea, a día de hoy, ha rechazado la propuesta de Suráfrica y la India para suspender temporalmente la patente y las vacunas del COVID. Yo no le pregunto. Yo le invito a una reflexión, le hago una propuesta. Yo creo que la presidencia portuguesa debería, desde el ámbito del desarrollo, replantear esta negativa de la Unión Europea. Poner ante la mesa del Consejo Europeo realmente la necesidad imperiosa de que en esta ocasión efectivamente se pueda suspender la patente.